Ya, danos tu nombre y la versión de los hechos de lo que pasó. Hola, yo soy Oscar Santiago Díaz, 5, 20 años, estudiante de comunicación social de la Torima desde un semestre. Estoy sabroso, estando en la 37 con cesta y pues de momento se tiró el golpe de la lata, se tiran con... se tiran, se tiró el golpe y ya. ¿Quién tiró...? Los del ESMAD. El ESMAD fue el que atento contra ti, listo. ¡Gracias!